¡Hola, hola mis solecitos! ¿Cómo están este día? Bueno, espero que estén muy bien, porque yo estoy muy contenta y muy feliz de estarles enseñando este día una nueva receta, muy rica, es un rico postrecito al estilo salvadoreño, así como lo hacemos allá, igualito yo se lo voy a hacer aquí, para que ustedes lo disfruten en estas fiestas de fin de año, o para cumpleaños, para el Día de la Madre, para la celebración que usted quiera, usted lo puede utilizar. Veamos los ingredientes de este día. Tenemos aquí dos tazas medidoras de harina, todo uso, de estas de 5 ml de royal, ya están aquí cernidas, también tengo 7 huevos ya sacados, tengo vainilla y tengo una taza y media de azúcar, esto será para hacer nuestro bizcocho o nuestra torta para el postre. Para el remojo yo tengo una leche evaporada, una lata de leche condensada, medio litro de leche entera de galón, y para la decoración yo voy a ocupar de esta crema para batir, que es como un chantilly, pero es crema. Y si usted no tiene de esta crema, yo le digo que busque chantilly, lo venden en polvo, también lo venden en líquido, en los lugares donde venden para repostería. Yo este día voy a usar esta crema de batir, porque aquí en la casa le gusta que yo se los haga con esta crema. Canela para la decoración y también voy a utilizar cherries. Así es que vamos mano a la obra, pero también voy a necesitar este molde que yo ya lo tengo engrasado, también yo ya le puse su papel de hornear, que me ayuda a que no se me pegue el fondo de la torta, y este dice aquí que es de 10 inches por 3 de alto. Así es que aquí vamos a hacer nuestro postrecito y vamos a comenzar batiendo los huevos. Voy a poner los 7 huevos dentro del tazón. Los voy a batir junto, clara y yema, unido. Y voy a ponerle taza y media de azúcar. Bueno mis solecitos, quiero decirles que para enseñarles mejor, yo ya me compré esta batidora, miren que bonita está. Porque quiero enseñarles bien todas las cosas, ya me dio pena estarles enseñando con cositas así chiquitas, bien chafas. Así es que ya me compré, gracias a Dios, esta batidorcita que está mucho mejor. Vamos a comenzar batiendo por 10 minutos, cuando sean los 10 minutos de que está batido, yo lo voy a ver para probar si ya está listo. Y cuando tenga 3 minutos de estar batiendo, le voy a incorporar la vainilla. Ya. Cuando usted ya forme figuras y que no se le hundan tan fácilmente, es hora que esto ya está. ¿Ven? 12 minutos de batir. Ahora lo que voy a hacer yo es poner la harina. Voy a ir poniendo la harina poco a poco y con el batidor de mano, de globo, voy a irla removiendo en forma envolvente y poco a poco. Recordemos que la harina ya está cernida una vez, pero nuevamente a mí me gusta volverla a cernir. El gran colador, pero ahorita el otro está mojado, ya no lo puedo utilizar en la harina. Si no tienen esta máquina que yo tengo, que es más profesional, no importa. Usted puede hacerlo con una batidora de mano, así como yo lo he hecho todo el tiempo. Lo importante es que usted tenga deseos de hacer este rico postrecito. que está bien fácil y ya no va a ir a pagar tanto dinero al comprarlo, porque le va a salir bien barato haciéndolo usted misma. Ya esto está listo, yo solo lo que voy a hacer es emparejarlo para que no me salga de un lado más levantado y de otro más bajito. Tengo que dejarlo que me salga parejo. Así es que de esta forma yo ya tengo mi horno calentado también. A 350 grados, listo para meterlo a que se cocine por media hora. Bueno, vamos a empezar a batir las tres leches para remojar nuestro postre. Esa es la leche entera. Ahí tengo la leche entera, el medio litro, la lata de leche evaporada. Y también la lata de leche condensada. Le vamos a hacer de esta forma aquí para despegarlo. Ahorita que está caliente, yo lo voy a sacar para que no se me pegue, porque en cuanto más se va enfriando. Espero que vean que aquí está el papel que yo le puse de hornear. Miren cómo está. Lo voy a poner aquí. Ustedes pueden ver es una textura de un bizcocho o una tortita bien suave. Ustedes pueden ver aquí cómo está de suavecito. Así les tiene que quedar. Si a ustedes les queda duro y bien pesado cuando saquen el molde, eso no les va a servir porque se ha compactado y se bajó el huevo. Entonces eso no sirve. Tenemos que hacerlo bien hecho. Así en la forma que lo batí a toda la velocidad. Y de esta forma. Ahorita está bien caliente. Yo lo voy a dejar que se enfríe bien para remojarlo con la leche. Ya el pan ya está listo. Ya está frío. Pero a mí me gusta quitarle esta capa de encima para que quede bien remojado. Porque esta capita le queda como tostadita. Quítese la delgadita. Para remojarlo yo lo voy a poner aquí. Porque necesito que me quede en el refrigerador para servirlo por lo menos cuatro horas, cinco horas. O si usted se lo va a comer mañana, está bien. Le puede durar unos tres días en el refrigerador la leche. Le voy a dar unas picaditas con esto para que la leche no cueste que se absorba en el pan. Ahora, con estas picaduritas hasta el fondo, vamos a hacer que nuestro pan rápido absorba la lechita. Vamos a empezar a remojar nuestro postre. Recordemos que es un postre bien, bien mojadito de leche. Las tres leches ya batidas juntas es una mezcla bien deliciosa que ya con nuestro pan se siente el sabor más rico. Vamos a seguir con el siguiente paso de nuestro pastelito tres leches. Como ustedes pueden ver, no pasaron cuatro horas, no pasó un día, pasaron dos días que lo tengo aquí listo para enseñárselo y para terminarlo. El chantilly tiene que estar bien frío, en el refri para que esté bien heladito y el chantilly tiene que estar bien baja la temperatura también. Bueno, ya está. Ustedes pueden ver la consistencia ya tiene picos, ya no se dobla. Así tiene que quedar nuestro chantilly. Bueno, vamos a usar la duya para llenar, untar bien nuestro postrecito. A mí me gusta usar esta porque es más rápida. Yo le voy a poner canela porque en El Salvador cuando ustedes vean un pastelito que lleva canela y lleva cerezas, ahí hay un tres leches en ese pastelito. Así es que nosotros en El Salvador estamos acostumbrados a hacer nuestro pastel de esta forma. Este es el adorno que nosotros le ponemos. Y yo le voy a hacer este adornito, así. De esta forma. Y le voy a hacer unos borditos aquí para ponerle las cerecitas. Bueno, ahora le vamos a poner la cereza. Esa es la seña que hay este pastelito en El Salvador. Es un pastel tres leches. Y de todos los festejos que ustedes puedan tener. Bueno, ¿quieren que lo partamos en este momento? Vamos a partirlo. Quiero que ustedes vean la consistencia que ha quedado de adentro del pancito. Es una torta que se llama pan esponja. Porque es una torta aguantadora y absorbe bien los líquidos que le ponemos. Miren, solecito, él es mi esposo, Samuel. Así es que él estaba ahí y de una vez lo agarré para que pruebe él. A quemar ropa. ¿Qué les parece? Así es que lo agarramos, como decimos los salvadoreños, a quemar ropa. Así es que yo le voy a dar a él primero la prueba. Ya que él está aquí, pues tiene que probar. Para ver cómo lo siente. Está rico. ¿Está rico? Ya ve. Está rico como todo lo que hago. Dice que está rico como todo lo que hago. Así es que, solecito, yo le doy la gracia por haber estado en este video conmigo. Y aprovechar para presentarles a mi media naranja, el nombre que Dios me ha dado. Así es que es una maravilla. Más no puedo pedir. Así es que, gracias a Dios, por todos mis solecitos, Dios me los bendiga, me los guarde cada día de su vida. Y bendiga sus hogares, sus familias, sus hijitos y en fin, todos mis solecitos, un gran beso. Y los veo en el próximo video. Bye. Bye. Bye.